Con una amplia trayectoria, Charu Fernández se ha convertido en uno de los íconos de la radio en México. La afamada comunicadora que actualmente conduce en la estación 106.5 Mix de Grupo Asir, se presentó en 1985 en un casting para elegir a una locutora de radio que trabajaría en una naciente estación, WFM 96.9 de la frecuencia modulada. Pues resulta que habían probado como a 350 chavas, de todas estas mujeres eligieron a dos. Yo llegué al final, me hicieron la prueba y sinceramente no me quería quedar como locutora. Entonces no me puse nerviosa y eso hizo la diferencia completamente. Y acababa de llegar de Inglaterra, entonces había estudiado inglés, música contemporánea, traía la música súper fresca. WFM 96.9 fue concebida como la respuesta light, pop y fresa a Rock 101, quienes eran los rockeros de la frecuencia modulada. En 1985, Charo, Martín Hernández y Alejandro González Iñárritu se enfocaron a la música comercial en inglés, generando una gran base de fanáticos. Me dejaron aprender de mis errores, equivocarme, aprender de ellos, pero nos dieron muchísima libertad. Y eso creo que fue la clave para que WFM fuera una estación que rompió esquemas y a la fecha la gente la recuerde con cariño y con nostalgia. Éramos irreverentes, pero nunca irrespetuosos. Quiero ser la mejor comunicadora. No sé si lo logré o no, pero eso es lo que yo traigo en mente. Y entonces me leía a todas las revistas habidas y por haber, el Radio Records en ese entonces, el Billboard, Estados Unidos me compraba las enciclopedias. Y entonces empecé a acumular información, información, información. Pero esto lo hago desde que tengo casi seis años, ¿eh? Entonces, como que es este ir tratando de ser una mejor profesional en el día con día y no nada más quedarte y dormirte en tus laureles. En 2009 le ofrecieron la conducción de la Hora Nacional, que se transmite a través de 1.600 estaciones en toda la República Mexicana. Vengo del negocio de la música en inglés, de hablar de música y me llevan a la Hora Nacional y pues es un cambio del cielo a la tierra. Pero además que la gente me creyera lo que estaba diciendo, como me creía lo de la música. A lo largo de su trayectoria, la Veracruzana ha realizado entrevistas a grandes personalidades de la música como The Rolling Stones, Phil Collins, George Michael, Jon Bon Jovi, Duran Duran, Def Leppard, Metallica, Pink Floyd y The Cure, entre otros. Actualmente tiene su propia agencia creativa bajo el nombre de Charo Fernández & Company e imparte talleres y conferencias de locución y comunicación, expresión oral, producción en radio y seminario de dirección de una estación de radio. A mí me parece que hay mucho talento en las universidades, muchísimo. Yo di clase seis años en la NAWAC, en la Ibero, y podríamos haber hablado de la UNAM, del TEC, de donde tú me digas, donde hay un talento fuera de serie y donde hay, ahí está el futuro de la radio. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex.